Hola vida Es tiempo de que hablemos cara a cara Hay cosas que te tengo que decir Y quizás también quieras tú decir algo para mí Hola vida Seguro pensarás que estoy dolida Con tanta soledad a flor de pie Pero no es así, el tiempo pasó Amiga, tanto he vivido Que ahora sepas que tú Yo puedo morir y volver a vivir A mí el amor me enseñó Hola vida No creas que he olvidado mi pasado Ni el aire en que volaba tan feliz Pero es que crecí y ya lo perdí No creas que he olvidado No somos como antes tan amigas Ni hablamos de las tardes como ayer Pero te diré que no te olvidé La vida de cada día La vida con que nací La espina y la flor Con el mismo cantor Vivir Eso quiere decir Hola vida Al fin Al fin puedo decirte Que estoy viva Después de haber llorado Tanto amor Y mi soledad Hoy es mi verdad Aprendí Aprendí de ti Aprendí de ti Aprendí de ti Hola vida Hola vida Aprendí de ti 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 Gracias.